Hoy quiero hablaros de la piel. La piel es una frontera entre nosotros y el exterior. Pero es una frontera que pasa muchas cosas en ella. Hay mucho contrabando, diríamos. Porque la piel respira y la piel inspira. O sea que todo aquello que ponemos en la piel, de alguna manera, no solo nutre la piel, sino que nutre todo nuestro cuerpo. Pero claro, hay una preocupación, quizás un poco banal, que es las arruguitas, es la piel seca. Claro, la belleza de la piel también tiene que ver con la salud de la piel. Y por eso os voy a recomendar unas mascarillas de salud. Ya habéis visto quizás en alguna fotografía, pues estas señoras que tienen la cara pintada de colores, porque se han puesto diferentes tipos de mascarillas. ¿Cómo se prepara una mascarilla? Pues la mascarilla se prepara básicamente con un elemento líquido y con algo que pueda, digamos, hacer un poquito de masa para que tenga una consistencia como de chocolate espeso. Para eso vamos a remover los diferentes ingredientes y cuando pongamos avena o una harina o una arcilla, la pondremos en la cantidad suficiente como para conseguir esta consistencia. Es muy fácil de hacer. Luego la mascarilla se aplica sobre la piel con un pincel, respetando los ojos, respetando los labios y todo eso, pero nos la ponemos y la dejamos actuar durante unos 10 o 15 minutos y luego nos lavamos. Muchas veces lo podemos hacer con un agua de rosas o con un agua de azahara. Vamos a ver, por ejemplo, una mascarilla que podemos hacer para el tratamiento de las arrugas. Pues para el tratamiento de las arrugas podemos mezclar banana, fresa y miel. Y todo hacemos un batido poniendo la banana suficiente para que quede un poco espeso y ya nos la podemos aplicar para rechupetearse. Es una aplicación que es realmente agradable y que no produce ningún efecto secundario. También podemos preparar, por ejemplo, una para la piel seca, para la piel cuarteada. En este caso pondremos miel, avena y agua de azahara. El agua de azahara es un gran hidratante de la piel. Si no tenemos agua de azahara, ponemos algo de pepino licuado. El licor, el jugo que se extrae del pepino. Y en ese caso también hacemos una mascarilla de la misma manera, la aplicamos un cuartito de hora o media hora si queremos y luego ya la podemos retirar. Otro problema muy habitual es el acné. El acné generalmente de los chicos y de las chicas que no es un problema de mucha importancia, pero que agobia, agobia bastante. En el caso del acné podemos poner yogur y arcilla. Y si queremos una o dos fresas. De esta manera, haciendo la mezcla, también nos lo aplicamos un cuarto de hora y veinte minutos y después, especialmente en el acné y en las pieles secas, nos lavaremos con un agua de azahar, con agua de rosas o con jugo de pepino. Si tenemos la piel muy sensible, por ejemplo, podemos poner una mezcla un poquito más compleja, que es harina de avena, que es manzanilla, que es agua de azahar y miel. Estos cuatro elementos poniendo la harina de avena suficiente para tener la consistencia que os he recomendado antes. Pero imaginemos que ahora lo que tenemos son unas bolsas en los ojos. Un remedio es simplemente una papa, que nosotros la hervimos, la dejamos reposar cuando esté cocida hasta que esté simplemente caliente y nos ponemos un trocito de papa en cada una de las bolsas de los ojos. Divertido, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver qué podemos hacer si tenemos una congestión solar. Para la congestión solar podemos poner papa y agua de rosas, mezclado en consistencia ligera, quizás algo más ligera, si lo hemos de aplicar no solo en la cara, sino en otras zonas de la piel. Aquí tenéis unas mascarillas alimentarias, que si vais al mejor balneario natural del mundo, os cobrarán una millonada, pero si lo hacéis en casa, es que no vale nada. Esto es una de las ventajas de aplicar la medicina natural en casa. Bueno, espero que os divirtáis con estas fórmulas del Mago Berlín. Seguro que os funciona muy bien.